¡Muy bien, Larry! Ahora viene la canción tema. Sí. Bob, ¿qué debo hacer? Bueno, ¿qué tal esto? Tú tocas la guitarra. ¿Yo? Mejor lo haces tú. Oh, sí, está bien, está bien. Ya sé, puedes tocar esto. Yo no tocaré eso, es muy ridículo. Vamos, chico, te divertirás. No, no voy a hacerlo. Es para los niños. Está bien, pero que nadie se ría. De acuerdo, ya es hora. Es mejor que salgas a escena. Si te gusta hablar con tomates, si la col te invita a jugar, Si tú cantas con las patatas, algo nuevo aprenderás. ¡Tenemos un show muy entretenido para ustedes! ¡Gracias! 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 No hay otro show tan bueno como el Vegetal Es la hora Vegetal